Aquí vamos en el paseo, recuerde que todos traemos un niño adentro, pero yo traigo varios. Aquí voy en mi caballoski. Salud en plavés. Aquí andamos con toda la plave. A ver, con la mano. Sí, bájate mi caballo. Sí, bájate mi caballo. Sí, bájate mi caballo. Sí, bájate mi caballo.